Miren, hoy es un día muy particular y ya lo explicaba Fulvio, escuchar esos números que Fulvio Ureña ha planteado, ha presentado, eso da grima, como dicen los viejos. Así es, así es. Y usted dice, carajo, pero ¿qué pasa? El ser humano tiene una inclinación hacia la destrucción. Somos indudablemente el depredador más extraordinario que hay sobre la Tierra, es el ser humano. ¿Cómo lo transforma todo? ¿Cómo lo transforma todo? En algún momento las leyes creadas con la finalidad de protección del entorno, de la naturaleza, del medio ambiente, se hicieron precisamente para evitar un daño mucho más grave de lo que pudiera ser, porque hay que entender una cosa, debe haber un equilibrio, un equilibrio muy cierto, muy claro, muy definitivo entre el progreso y lo que ese progreso preconiza como daño ecológico, sobre todo ecológico. Hacer una urbanización en una finca arrocera, como he visto en el camino de aquí hacia la autopista Duarte, es decir, la carretera de Icantrobas. ¿Sabe que lo de carretera Controbas viene porque quien construyó esa carretera era una compañía, creo que española, llamada Icantrobas? No sabía, ¿no? Sí, entonces la gente, ¿cuál era la que está haciendo? Controbas. La Controbas, la Controbas, y ahí se quedó, carretera Controbas. Pero la compañía se llamaba Icantrobas. Bien, indudablemente que nosotros tenemos que desarrollar un criterio más cercano hacia lo natural. Tenemos que volver un poco a los orígenes, porque definitivamente eso que yo digo que hay que evitar que suelos productivos sean convertidos en urbanizaciones. Primero, lo que desde el punto de vista de la calidad de lo que se construye ahí es peligroso porque, para ponerle un ejemplo, ¿cuántos años recibiendo agua tiene un suelo donde se siembra arroz, que se siembra sobre la base de agua? Lo que quiere decir que el suelo se convierte en fangoso, en pantanoso. Hay que levantar una gran cantidad de capa vegetal para poder llegar a tener una fundación adecuada. Pero tampoco hay garantía total de que no haya una, que el suelo baje. Lo que quiere decir que podríamos estar creando un espacio, un espacio para una gran tragedia, para una gran desgracia. Puede ser. Hemos destruido el 7% de la superficie terrestre en infraestructura. Exacto. Y lo lastimoso de eso es que suelos fértiles de categoría 1, que son suelos garantistas de la alimentación humana, sean usados para cemento y varilla. Mira, por ejemplo, lo que estoy refiriendo, porque mientras estoy hablando, estoy pensando en un proyecto que hay frente a la entrada, a la entrada de, después de Senoví, ¿cómo se llama? Ya esa parte pertenece a La Vega. Bueno. Eso es por la entrada de Sabana Rey. Sabana Rey, exactamente. Frente a la entrada de Sabana Rey hay un proyecto urbanístico. Esas son tierras A1, porque esas tierras pertenecen a esa veta de tierra negra que viene por Villatapia, Salcedo, Moca, toda esa veta de tierra. El mismo Senoví. El mismo Senoví. Sí. Exacto. Mira, hay un dato que quiero compartir contigo. Adelante. De algo común. Y es que a todos nos gusta la carne, uno más que otro, otro no. un kilo de, un medio kilo de carne roja, de carne vacuna, necesita 68 mil litros de agua. Es la huella hídrica en la producción de carne. 68 mil litros de agua. Y usted se preguntará, ¿pero por qué tanta agua? Pero es que ese animal consume soya, consume maíz, consume otros tipos de hierbas y también su propio consumo de agua en su vida útil, lleva ese registro. Entonces, esa es la huella hídrica, 68 mil. Con solo reducir el consumo de carnes rojas, ya usted está aportando. Ya. Tú ves, Amado. Sí. Porque yo no como carne. Eso veo, sí. Es decir, que yo hago mi labor como buen hijo de la tierra. También, sí. Al no consumir carnes. Pero el tema... Hace ya 20 y pico de años que no... El tema que tú estás tocando es altamente importante. Ahora, en República Dominicana hay que se viene a tener la ley... De uso del suelo. De uso. Y cambio de uso del suelo. Así es. Mire, esa ley que menciona Fulvio es una ley importante porque es una ley que te dice dependiendo del tipo y la calidad del suelo, qué se puede hacer en ese suelo y qué no se puede hacer en otros que tienen otras calidades. Es una ley que tendría o que tiene por función básica primordial evitar que suelos fértiles con calidad muy alta, Fulvio habla de calidad 1, pero me imagino que podría llegar esa calidad al número 3. Sí. Hasta el número 3. Entonces, estamos hablando de que hay diferentes tipos de suelos y hasta ese número pudiera evitarse que ahí se construya una vivienda o se dedique a otra cosa que no sea la producción humana porque el mundo se está quedando sin alimento, porque hemos dañado la tierra, porque hemos dañado el entorno y el medio ambiente. ¿Ustedes se creen que las imágenes que vimos de Dubái hace... Eso creo que fue el 17. Cuatro días. Cuatro días, exactamente. ¿Ustedes creen que las imágenes que vimos de Dubái es algo que pasó porque pasó? Eso es un llamado, eso es un tocar a la puerta de la gente para decirle, miren lo que está pasando. Esa es la tierra misma que se está autodefendiendo o que intenta indicarnos que ella se está autodefendiendo porque le estamos dañando. Mira. Y eso no lo entendemos. Nadie entiende eso. Hacerte un aporte con respecto al proyecto o la ley, que es donde yo me encuentro a una resistencia. Es que soy constitucionalista en este tema y una ley no puede variar la constitución. No. La constitución establece el derecho de uso de suelo. La propiedad. De uso de suelo como la propiedad y demás. pero una ley no puede transformar lo que es que indica la constitución, que los ayuntamientos sí deberán arreglar y establecer que haya una calificación de uso del suelo antes de dar permisologías. y esa permisología está intrínsecamente, es decir, está ligada ¿para qué uso? Si está en producción activa, es un crimen, diría un amigo mío, que se emplee para hacer una urbanización. ¿Cómo está pasando? Entonces, es una de las preocupaciones. diría yo que hay que ahora evaluar, Fulvio, lo que es nosotros promoviendo la inversión en construcción, la inversión de todo tipo y que no tenga un freno. Tiene que tener un equilibrio. Entonces, debe tener un equilibrio y es ahí donde entra la ley a tener mayor importancia porque de hecho los capitales tienen que ser ordenados y no donde tú quieras construir porque tú eres dueño porque también esa es la otra. Es constitucional el derecho de propiedad pero está reglado por una ley. No, es que los derechos fundamentales que uno de ellos es la propiedad pueden ser reglados por ley. Eso es un principio también constitucional. Entonces, los ayuntamientos son los responsables por constitución la de otorgar los usos de suelos. Finalmente, ¿qué me preocupa? Me preocupa ese otro tema que tú planteaste. Grandes urbanizaciones que utilizan terrenos, grandes extensiones de terrenos dedicados a la producción como la que están haciendo ahí un grupo de empresarios Franco Macorizano y creo que también de fuera de aquí. Eso podría significar un gran crimen ecológico. Y yo llamo a la conciencia de gente como Franklin Romero que tengo entendido está involucrado en eso. Bueno, debe estarlo porque el nombre es de su compañía Premium. Sí, de hecho está visualizado con un control medioambiental a la explotación del área. pero es suficiente porque hay una cosa, es una gran extensión, es un gran proyecto tan grande que tendrá hospitales, que tendrá... Es una ciudad, una miniciudad. Su preocupación ha sido precisamente incluso dar, aportar más espacios verdes, más espacios en torno a la naturaleza con ese proyecto. Es un plus que también se está vendiendo. Bien. Entonces, ¿qué puede uno tratar de equilibrar un poco el impacto ambiental que va a producir ese proyecto? Que se dediquen más espacios para áreas verdes, no solamente en el proyecto sino en otro lugar como una forma de compensar el daño de este lado, compensarlo en otro lado. Por ejemplo, en el frente hay un proyectito que desarrolló Jaime David que eso está prácticamente abandonado, que muy bien pudiera. Fue una vereda alrededor del río Jaya, el que está en el frente, ¿saben a qué me refiero? Sí, ese es parque ecológico. Exactamente, un parquecito ecológico. Entonces, impulsar eso e impulsar en otros lugares proyectos como ese porque tenemos que equilibrar, señores. Mira, los propietarios colindantes a los ríos no tienen la mínima conciencia de cómo ser propietarios de un área de esa naturaleza porque simplemente la explotan y la usan indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del río Jaya. La ley lo indica y además el decreto 351 del 2011. Bueno, gracias por escucharnos, señores. Vamos a escucharnos,